Bueno, parece que os ha costado un poco desatascar el partido, pero al final ha sido el revulsivo. ¿Qué te parece el equipo nuevo que ha llegado? Está bien, yo estoy acostumbrado siempre a jugar con ellos, entonces es como si estuviera jugando en casa. No conozco a algunos, a dos o tres, pero lo demás es bien. ¿Y cómo ha llegado tan tarde el equipo? ¿Qué te ha pasado? Pues que me he venido a trabajar, yo antes estaba en Nelpio, vivía allí y ahora estoy trabajando aquí. Y nada, me han avisado allí, como somos de Nelpio y hemos jugado ahí bastantes veces, pues me han dicho que se quería jugar y por qué no. ¿Qué te ha parecido este equipo, los rivales, para ser el primer partido? Yo he estado ahí un rato que nos ha costado, pero a partir de cuál es la primera ya los demás han venido solo. ¿Sabes que os ponéis líderes con esta victoria? Sí, se me han comentado antes. Bueno, tu primer partido y tu MVP, ¿estás contento? Estoy contento, vaya. De todos lados, ¿qué más quiero? ¿A quién le dedicáis esta victoria? A mi equipo, que parece que me han avisado, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Nos vemos.